Ocurrió en la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca en el kilómetro 55, a la altura del río Chorro. 11 personas fallecidas, es el reporte preliminar. Tenemos 4 de sexo femenino y 7 personas de sexo masculino. ¿Se presume que es lo que sucedió? Solo podría decirle que tenemos un volcamiento de un cuarto. La unidad corresponde a la cooperativa Señor de los Milagros, Disco 42. En el colectivo viajaban con rumbo al puerto principal, hinchas del Barcelona Sporting Club, luego del partido con el Deportivo Cuenca. Hay entre 35 y 40 heridos. No podemos aseverar, pero de acuerdo a los compañeros mismos que habían estado en los otros buses, aparentemente quiso rebasar y es entendible porque está en el carril contrario. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud de Cuenca, tanto públicas como privadas. Los organismos del socorro se declararon en máxima alerta. Todas las ambulancias, todos los vehículos del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja y además del Ministerio de Salud se han activado y han atendido todas estas emergencias. El accidente habría ocurrido pasadas las 16 horas. Los cadáveres fueron trasladados al centro forense de la capital Azuaya. El Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas.